Hola, en este vídeo voy a explicar la primera parte del temario corpus y tipo de corpus entonces recordad que tenéis el site de esta asignatura donde tendremos todo y que además iré poniendo los vídeos de las diferentes explicaciones que nos hemos perdido de la sesión 1 entonces corpus y tipos de corpus, muy brevemente simplemente definir que es un corpus y tengo una posible definición es una colección de textos en una lengua pero que ocurren de forma natural si hay textos reales de una lengua si es que hablamos de corpus textuales, atención, porque podría haber corpus de voz, etc. entonces textos que ocurren de una manera natural y entonces que se han escogido de una manera consciente para caracterizar una variedad de lengua un tipo de lengua, un estado en un determinado tiempo, etc. entonces básicamente, resumiendo, sería una colección de textos, ¿de acuerdo? de una determinada lengua o de varias lenguas, de una determinada temática generales, pero escogidos de una manera sistemática por ejemplo, si es un corpus general, no cualquier texto ya está sino textos que estén un poco compensados tanto de literatura, tanto de noticias, tanto de transcripciones de habla, etc. ¿de acuerdo? esto es importante entonces en cuanto a tipos, simplemente lo que quería explicar sobre todo de interés para los traductores podríamos hablar de una clasificación por lenguas implicadas si tendríamos corpus monolingües, es decir, corpus en una sola lengua o corpus multilingües, típicamente bilingües, con dos lenguas o más dos, tres, cuatro, cinco, seis lenguas serían corpus monolingües en esos corpus monolingües podríamos distinguir a dos tipos los corpus paralelos que son textos en una determinada lengua con su traducción a una o más lenguas y que estos textos están alineados a algún nivel por ejemplo, a nivel de documento este documento o este archivo de texto corresponde a este archivo de texto o bien, por ejemplo, a nivel de párrafo este párrafo corresponde a este otro párrafo en la lengua traducida ¿de acuerdo? o bien, a nivel de segmento este segmento corresponde a este segmento un segmento es una división del texto que coincide bastante con lo que serían oraciones gramaticales una oración no es estrictamente una oración gramatical porque a veces se divide por otros criterios pero viene a ser por oraciones entonces, esta oración en esta lengua corresponde a esta oración habrían alineaciones más finas podría estar alineado a nivel de palabra esta palabra corresponde a esta palabra para nosotros en esta asignatura sobre todo nos va a interesar la alineación a nivel de segmento es decir, esta oración, este segmento corresponde a este segmento entonces, si son paralelos uno es traducción de otros o diversos son traducciones de uno y no siempre se sabe cuál es tengo un corpus inglés-español de noticias bueno, eran noticias inglesas traducidas al español te lo pueden decir cuando lo constituyen o no pero básicamente tenemos oraciones equivalentes en diferentes lenguas pero pueden ser corpus comparables donde tenemos textos en una lengua y textos en otra lengua pero que no son paralelos no tenemos ninguna idea de qué oración o qué segmento o incluso qué documento es qué porque igual es que no está ni la traducción pero son textos de la misma lengua quizá de la misma temática de la misma especialidad del mismo cliente en diversas lenguas eso también puede ser útil para el traductor como veremos a lo largo de la asignatura después por información adicional que sería combinado por lenguas podría ser plano un texto plano hay el texto o bien anotado anotado quiere decir que el texto tiene marcas que indican algo ¿qué se anota? pues puede antorarse lo que sea pero uno típico es por ejemplo post-parrow of speech pues la categoría es subcategorizaciones gramaticales esta palabra es un sustantivo masculino-femenino masculino es plural femenino-singular esto es un adjetivo esto es una premosición esto es un verbo entre tiempo tal persona etc. eso sería muy normal a veces se anota con sentido ¿qué sentido tiene esta palabra? se puede anotar con muchas cosas ¿de acuerdo? y también podría ser ¿cómo se anota? pues puede ser manual manualmente se ha ido poniendo esta información o se ha puesto la información automáticamente entonces en la asignatura trabajaremos mucho con cuerpos paralelos hablaremos un poquito de cuerpos comparables porque son los que tienen más interés habitualmente para el traductor y hasta aquí la explicación de esta pequeña parte ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es?